Señoras y señores En esta esquina la verdad y el bien De ropas blancas están Es alto como el cielo y pesa más que el sol Su alcance es sin límite, su edad es eterna Y es más alto que lo alto y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Es poderoso entre los débiles, nos libertará Y es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor Hogar dejó allá y vino a esta arena Alzó su brazo vencedor por ti y por mí Oh furiosa la multitud crucificó a mi rey Y la gente vio al campeón caer Pero él es un ganador y mi victoria es él Se levantó y retuvo así en nombre de campeón Y es más alto que lo alto y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Su gloria nadie puede arrebatar Es poderoso entre los débiles, nos libertará Y es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor Y es más alto que lo alto y más grande que el sol